... En 2011, el 28 de diciembre, estábamos acá en el estudio mirando si esas instalaciones iban a responder a las condiciones que necesitábamos para plantear un canal de televisión Desde ese día empezamos a hablar de cuáles eran las posibilidades reales a pensar en que este proyecto tenía que ser completo porque si no, no iba a poder funcionar que tenía que tener además de la infraestructura tenía que tener la tecnología y además de la tecnología tenía que tener los recursos humanos también teníamos que tener una red que produjera contenidos Entonces, todo esto que se fue pensando de a poco era un gran desafío y mucha gente pensaba que esto no iba a ser posible porque era un camino, por lo menos, diferente a todo lo que se había hecho hasta ahora La malla de contención de todo este proyecto fue la Red Nacional de Educación Universitaria Obviamente, cómo no vamos a poder hacer sustentable los proyectos si tenemos 50 y pico de universidades alrededor que todas producen contenidos y que nos ayudamos entre nosotras a conformar una grilla de programación La comunicación como herramienta estratégica de los pueblos tenía que estar metida dentro de las universidades Y las universidades, a su vez, generar estos medios que la articulan como herramienta mucho mejor Es decir, no es para que escuchen a las universidades sino para dialogar con el territorio y poder generar productos en cada lugar donde hay una universidad que reflejen la realidad de cada lugar Las propias universidades han cambiado su paradigma en cuanto a qué es extensión y qué investigamos Estas universidades de puertas abiertas salidas un poco de los claustros academicistas de hace años Cuando se entiende que la educación superior no es un servicio es un derecho Cuando se empieza a abrir la universidad cuando la comunicación comienza a ser una herramienta estratégica de la propia universidad empieza a entenderse que la producción de contenidos va de la mano de esos conceptos Tenemos muy claro en las universidades los nuevos consumos que hay televisivos el desarrollo tecnológico Y bueno, la creación de esto es una más El desafío para nosotros tiene que ver con lo externo el vínculo de nuestra universidad con la sociedad y con lo interno la posibilidad de dinamizar la vinculación entre nuestra unidad académica que ustedes saben que están dispersas a lo largo de la provincia Entonces esta tiene que ser una herramienta de unión una herramienta que tenga sinergia a toda su actividad académica investigación y extensión siempre mirando a nuestra sociedad Esto es un punto de partida Este es el punto inicial de un gran camino que en poco tiempo nos va a llevar a tener nuestra propia planta transmisora a poder salir en el aire o sea, transformarnos de verdad en un canal público de la red de televisión pública universitaria y poder meternos en los cables operadores para salir dentro de la región Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!